hola 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 muy buenas noches muy buenas noches estamos en mi canal de youtube rituales curaciones y secretos mágicos yo soy luis y vamos a hacer un trabajo para que estas cuatro personas se lleven mejor piensen mejor se endulcen se amancen con mi cliente tres cruces al aire para bendecir la mesa y antes de que me queme tres cruces al aire para bendecirnos a nosotros son tres personas son cuatro personas quiero decirles que los trabajos lo hago solo con dos en este caso me está pagando más lo estoy haciendo en cuatro personas por eso necesito cuatro papeles en blanco un frasco reciclado al cual voy a añadir agua grifo caño agua corriente de donde te salga el agua en tu casa pero no me voy a poner explicar qué significa el caño y qué significa grifo agua leche cualquier tipo de leche canela en polvo se hace cualquier día cualquier hora para endulzar familias para endulzar compañeros de trabajo para endulzar amigos para todo vale amiga este es tu trabajo azúcar no queremos que el preparado del endulzamiento esté ahí vamos a dejar que arrepentir el agua en el poste este movimiento y empezamos con la primer el primer dibujo vale este es este es un hombre con tinta roja el trabajo tres días tres noches y el cuarto de día abres el frasco y lo tiras a área verde tiene su corazón lo cual vamos a pintar su ojo nariz y boca y es la letra jota aquí en el corazón vamos a colocar la inicial de la persona que nosotros o que a nosotros oa que a mí me está pagando la inicial vale rompemos rompemos los bordes disculpar que otros trabajos están subiendo antes que los antiguos pero esa es la magia de la internet el pirateo de señal de barrio en barrio yo soy luis más 34 6 40 30 23 23 síganme en rituales curaciones y secretos mágicos en youtube o rituales de magia en youtube o rituales de magia blanca para ti vamos a hacer de uno en uno de uno en uno cargamos de energía cargamos de energía y vamos a bañar con miel cabeza en brazos cargamos y piernas y piernas y piernas y piernas así la inicial de la persona y en el corazón la iniciaron de la persona que queremos que se amiste que sea que colabore que sea más participativo que no sea embriidoso rencoroso que no haga daño vamos a coger un alfiler y vamos a atravesar el corazón de esta persona con el alfiler ahí está amiga la primera persona de pie porque no estamos haciendo daño a nadie la segunda persona según me indicaste es es una mujer qué menuda mujer está haciendo a difícil de tumbar difícil de llegar a ella tiene su corazón ojos nariz y boca y su inicial es y aquí sobre el nombre de esta persona la letra la letra es quien está pagando para que estas personas se lleven bien se lleven mejor acepten toleren en cero rencor y estén más participativas en esta guerrita que se ha formado canelita en polvo ponerle dedito arriba me gusta 10 minutos con la gente de tiktok e instagram y luego lo verán completo en youtube luego hierbabuena para abrir caminos y la suerte y ahora sí pues no crean que me olvide sino que quiero romperle ahora los trazos los trazos para que quede la muñeca el orden de los factores no alteren el producto no me olvide lo hice porque dije que de cualquier forma se hace vamos quitando la energía de quien ha tocado el papel para dejar libre esta mujer y pueda entrar en el baño del endulzamiento para llevarse mejor mejor trato con mi clienta y tampoco es la que la necesite mucho pero pero tú pides y aquí está agarramos otro alfiler que justo por coincidencia tiene cabecita blanca y atravesamos el corazón de esta forma y también va de pie va de pie no los quiero juntos así que los iré moldeando nos vamos con la tercera persona que es un hombre que es un hombre y cuya inicial es la letra b tiene su corazón y como inicial la letra a nariz y boca aquí por ejemplo si ustedes quieren pues hacemos como siempre arrancamos los bordes arrancamos los bordes y nos quedamos con el muñeco de papel que ya saben que no es vudú simplemente para que la energía se vaya a dirigir a esta persona tres días tres noches y el resto se tira a un jardín o un parque si no tienes parque, si no tienes jardín y dices a donde lo lleve no lo hagas simplemente porque no se donde vivirás que no tienes nada no lo hagas volvemos con el culete culete es la base y nos vamos a poner miel por todo el cuerpo canelita romero para abrir caminos canela para perfumar canela para perfumar cogemos otro alfiler y atravesamos su corazón el corazón que hemos dibujado ahí está la tercera persona la tercera persona también ofreciéndose para que esté apoyándote a ti también y nos vamos con el último personaje el último personaje y él también es R él también es R ojo nariz y boca como te salga R y aquí tu inicial de nombre arrancamos los bordes tres días tres noches al cuarto día abrimos el frasco y tiramos el contenido que está en base de endulzamiento a algún jardín más 34 6 40 30 23 23 no me saluden porque no respondo yo solamente doy para trabajo si me pongo a hablar es que significa que somos grandes amigos y solo somos conocidos no lo olviden solo somos conocidos ahí está la persona cogemos la miel el vídeo completo lo ven en el canal de youtube rituales curaciones y secretos mágicos canelita y romero y romero ahora sí el último alfiler suscríbanse y denle dedito arriba dedito arriba y este lo vamos a poner girando también de pie aquí como todos tienen tu inicial obviamente es tu trabajo voy a echar una gotita de agua bendita para calmar los ánimos y aquí tienes tu trabajo para que estas personas empiecen a pensar esta no es la tapa para que empiecen a pensar bien apoyarte nuevamente y a darte más trabajo y que todo se vaya haciendo poco a poco bien para que poco a poco vaya bien que estas cuatro personas vean tu trabajo que así sea que así sea que así sea aquí está tu trabajo amiga y